Se mandaron unas cositas para su cumpleaños. Pero ya fue su cumpleaños. Ya fue su cumpleaños y las cositas llegaron ahora. Pero, grabaron la cara. Pero las cositas llegaron ahora. ¡Cierro los ojos! ¡Cachan! ¡Cachan! ¡Mira! ¡Mira acá! ¡Ay, qué lindo! ¡Niño! ¿Qué es eso? ¡Una belleza, niño! ¡Mira! ¡Spider! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Y mira! ¡Cachan! ¡Mira! ¡Qué belleza, niño! ¡Qué ropa cospella! ¡Mira qué ropa! ¡Es rico! ¡Mira! ¡Para que dibuje! ¡Clariola! ¡Qué belleza! ¡No! ¡Y una postal! ¡Te mandaron esta postal! ¡Sí! ¡Lee! ¡Lee la postal! ¡Que le mandaron los tíos! ¡Oye! ¡Mira qué lindo de la postal! ¡Sí! ¡Es el mismo de los pullovers! ¡Mira! ¡Oye! ¡Oye lo que dice los tíos! ¡Oye! ¡Sin duda convertido en un hombre excepcional como su padre! ¡Otro año mayor! ¡Otro año más fuerte en la fuerza! ¡Deseándote a ti una galaxia de éxito y diversión! ¡Feliz cumpleaños Ernestico! ¡Bien! 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 ¿Qué te gustó más? ¿Quién es? ¿Quién se lo mandó? ¡Esto te gusta más! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien!